Le voy a cantar un corrido fuerte, 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 eh Un corrido que se compuso por ahí desde unos años De una huecha que se cruzó el río Grau Ahí te va, tole Le bajé a tamborazos del cerro con un paño rojo amarrado del cuello Sin guarache, monta de lupur, pero me tenías un amor verdadero No sabías ni la voz por redonda, era san alfabeto y vivíamos bonito Nada más te cruzaste el río Grau, te pintaste el pelo y te hiciste rayito El castillo yo de un día viviste, era un jacal de piedra y techo de zacate De jardín tenías un cascalón de, miletes, mezquites y muchos topales El arroyo donde te vayabas, si un día me hablaras, dirías que estás cierto Que lavabas la ropa en la siena rodeada de bancas, parranos y perros Te cambiaste los dos apellidos y también este nombre ya te lo quitaste El otro día me encontré los dos pares, traía diez aretes y treinta tatuajes Hoy te sientes bien americana porque estás casada con ese vallate Ese negro pienso que está ciego, ni siquiera mira donde fue a sacarle Ya me voy, me regreso a mi tierra y tú aquí te quedas, no voy a buscarte Vete y sigue bailando en la pulga, ojalá que este negro un día pueda romarte Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias